Sepan disculpar que tenemos dos mates, normalmente usamos uno solo, pero estoy un poco resfriado, congestionado, entonces... Y no me quiero contagiar, así que evitamos esos problemas. Evitamos contagios y somos nosotros, estamos acá con los dos mates. ¿Vamos a reaccionar a la segunda parte? Vamos. ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva materacción. Bienvenidos a un nuevo domingo de freestyle. Vamos con el domingo de freestyle. Domingo de parte 2. Parte 2. Quinto escalón, la época dorada, ya reaccionamos a la parte 1, dividimos el video en dos partes. Para que no se haga tan largo. Exactamente, pero se la debíamos, la parte 2 lo pidieron, lo tienen. Y aparte, venimos de la reacción del Duco, con el Vista, y como empieza la canción... ¡Soy yo quinto! ¡Es calor! ¡Es calor! Así que, había que reaccionar. Me encantó, sí, sí. Bueno, de más está decir, gracias a los que estuvieron en el vivo que hicimos hoy, que por fin estrenamos Twitch, así que muchas gracias a todos los que estuvieron. Y súmense los que no estuvieron, porque la verdad, nos encanta que hayan estado ahí, la verdad, la pasamos muy bien. Sí, nos encanta tenerlos en vivo y compartiendo con nosotros, en vivo. Hemos respondido a algunas preguntitas que nos hicieron, así que bien, bien, bien. Pero bueno, ¿vamos con la segunda parte del quinto escalón, la época dorada? Vamos. Vamos. Acaba de empezar el quinto escalón y hay una locura de gente. ¡Ay, Dios mío! ¡La Negociana! ¡Qué linda! Es justo tras la cuarta fecha cuando esta última final se viraliza y este fenómeno empieza a aumentar sus números de forma desproporcional. ¡Estamos muy cerca de vuelta! ¡Todos por atrás, a ver! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para, para, para! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien cualquiera, viejo! ¡No pasa! ¡Por atrás, por qué! ¡Ok, ok, ok! Provocando que se sumaran cientos de personas al público con el peligro de no poder garantizar la salud pública de los asistentes, cosa que hará que se acabe cambiando el escenario. Él dice que consume mierda, no veo que esté consumiendo mierda, la mierda es la mitad, por la voz. ¡No! ¡Me quita! En este crecimiento, cuando aparecieron las figuras clave antes de la quinta fecha, el joven de pelo fregona se había aprendido... ¡El pelo fregona! ...ganó una fecha especial por parejas... ¡Vengo a bajarte, los dientes que te quedan! ...y llegando el turno del hijo del famoso rapero Peter el Peligroso, que venía de dar un batallón contra el sin dientes semanas anteriores, aunque su aspecto era tan adorable que provocaba miradas de ternura en lugar de miedo... ¡Aplazo, Río Quilobo, por artificiales, Gaita Borradoros! ¡Gaita Borradoros! ¡Gaita Borradoros! ...fecha antes del cambio de escenario con la aparición del futuro joven que acabará colaborando con el conejito malo, el rey del berretín, con una bolsa de mayonesa en el público y casi matando al rival de una piña porque el MP3 lo había acusado de escritas... ...el saludo fallido y más ridículo de la historia de los dientes en otras realidades muy lejanas a la nuestra... ¡Me pajeaba viendo a tu familia entera! ...y la derrota del vicio del agario que al no estar el basurero en esta fecha era el favorito, si bien como venimos diciendo la masificación hizo que empezara a llegar nuevo público... ...y siendo este nuevo público uno que no estaba tan pendiente del propio evento como Festival de Cultura Urbana, sino solo pendiente en los resultados... ...eso hizo que la competición recibiera una multitud de críticas y se decidiera hacer una encuesta en Facebook para votar a los jurados de la próxima fecha... ...y en la lista como podéis ver en pantalla había gente como Mauricio, estaba Can Cerbero o MC Dinero, estaba convertido, estaba Pinflaco Maluma el Molusco... ...y en definitiva la lista estaba llena de gente que había trolleado la votación... ...¡REPLICA! ...ah, es cierto, como tenés mate... ...es raro esto... ...es raro, ¿no? ...están los dos con el mate... ...es la tercera vez que le doy el mate a Flor y Flor ya tiene su mate... ...no es normal, chico, no es normal... ...vía su primer quinto individual en una fecha especial y cuando el fenómeno joven empezó a explotar... ...el molusco se convirtió junto al... ...el molusco se convirtió junto al mantequero en los gallos más mediáticos del mundo entero superando a gallos como el... ...ojo con Mauro Monzón, eh... ...vinquila... ...Mauro Monzón... ...de árboles, el lenteja, el gritos, el capitán desprecio y todas las grandes figuras de la época... ...y para ser preciso, a Dam le da morbos y nachos en a chorizos... ...y siendo también justo aquí cuando el adolescente de verdad y el vicio de Lagario se unieron junto al eco... ...para formar el llamado Augeting con el que ganarían una fecha especial triple... ...y con el que publicarían un tema que se haría viral atrayendo todavía a más jóvenes a la competición... ...de por qué se separó Augeting, por qué dejó de existir eso... ...aunque con el tiempo se acabarían separando... ...bueno, todo empezó realmente... ...porque Dam no se movía para nada... ...capaz que lo ve y me putea que se joda, lo hizo así... ...¿y si? ¿me llevó bien con él? ...el sí, me llevó bien con él... ...diciendo ahora si cuando llegaría el empujón final para que esto se convirtiera en un fenómeno mundial... ¡Claro, Duco! ...claro... ...claro... ...donde tendríamos también el famoso triple tempo del rayos... ...la vuelta del basurero tras una pequeña ausencia... ...con un minutazo un joven rompiendo su móvil en mitad de un doble tempo... ...el basurero haciendo el paso del ratón de teléfono... ...por atrás un gallo encargando una pizza con doble de jamón y queso para cuando termine el evento... ...yo no puedo creer los detalles que da esto... ...o sea, es buenísimo... ...es muy bueno, es muy bueno el humor de Fritz... ...desde que eran 15, desde que lejos, era un virgen... ...y qué gracia... ...un saludo ninja entre Duki junto al basurero y otra... ...clásica entre el sin dientes y su máximo enemigo... ...hay algo que tendrías que recordar y es que las rachas se terminan y las leyendas van a durar para siempre... ...bien... ...la competición estaba en su mejor momento... ...las nuevas figuras estaban aportando una nueva escuela increíble... ...teníamos a las leyendas vigentes dando referencia al resto... ...el nuevo escenario en el anfiteatro del parque permitía más espacio... ...y que viéramos imágenes preciosas como el molusco y el rayos juntos en primera fila... ...hola gente, soy Replica, los quería invitar a la séptima fecha del quinto escalón... ...llegando a la séptima y ven a la última fecha por todo lo grande... ...donde tendríamos de invitados a figuras como nuestro semidios Ruidos o el propio Gordo Forro... ...el Gordo Forro... ...un evento verdaderamente trascendental, aunque el destino tendría preparado un giro de los acontecimientos... ...chan... ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno... Yo siempre tuve claustrofobia a tanta gente, o sea, yo ahí me muero... ...me da mucho miedo la cantidad de gente y cómo haces para salir si todos están corriendo... ...no, no, 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 ¿qué pasó? necesito saber qué pasó... ...es muy fuerte... ...me pone nervioso... ...¿qué pasó? ...ah, qué mierda, me dan... ...¿qué pasó? ...corré, están todos corriendo... ...vos corré, después vemos... ...¿qué pasó, Sony? ...durante la séptima fecha se daría el peor capítulo de la historia de la competición... ...se ve re claro que esta gente se estaba cagando a palos afuera del evento... ...ahí agarra una botella al chabón... ...esto está pasando a, no sé, 150 metros de lo que es el quinto... ...ahí se ve la corrida... ...y ahí se ve cómo se arma la corrida y los pibes arman para allá el quilombo... ...entonces mucha gente se empezó a mover y a ver qué mierda estaba pasando... ...la competición sería testigo de una batalla campal entre múltiples personas... ...que ocasionó una avalancha... ...lucura... ...provocando que hubiera personas heridas, pertenencias personales robadas... ...o lo más grave de todo, la desaparición de una menor de edad... ...¿qué? ...es lógico, provocó un desorden... ...¿cómo? ¿Cómo que desapareció un pibe? ...la cantidad de gente que hay... ...está bien, bueno, pero... ...necesito más... ...se producen esas cosas a mí... ...qué locura... ...lógico, provocó un desorden en la competición... ...donde el propio Ruidos tuvo que intervenir para frenarlo... ...entonces muchachos... ...empecemos a saber lo que realmente es el Hip Hop... ...dejen de ser Heifer... ...y empiecen a saber lo que es el Hip Hop... ...por qué carajo empezó esta cultura... ...por qué carajo nosotros hablamos del respeto... ...por qué carajo hablamos de la paz... ...de la unidad... ...unos, otros, otros... ...están movilizándonos... ...loco, loco, loco... ...loco, loco... ...esto es Hip Hop... ...loco... ...esto es Hip Hop... ...claro, Nicio... ...no hay aplauso... ...no me interesa el aplauso... ...no vengo por la tele a nadie... ...me chupo a huevos... ...y si bien gracias a las palabras del ruido... ...y la actuación de los organizadores... ...se pudo frenar mayores problemas... ...decidiendo estos últimos continuar con la fecha a cabo... ...a pesar de todo pues había mucha gente llegada desde kilómetros... ...y no querían defraudar ni descontrolar más al personal... ...en esta séptima jornada... ...tendríamos la destrucción del molusco a su amigo... ...y la cara popular del rayos... ...que como curiosidad... ...tendríamos un tierno y amoroso abrazo del MP3... ...la respuesta de la manada de la nube... ...tu amigo Lautaro hoy disfrazado de oveja... ...¿qué? ...tendríamos al rey del berretín en una de sus mejores jornadas... ...soltando este berretín legendario... ...eso no lo entiendo... ...estoy gordo y tengo grasa... ...y vos tenés una nariz... ...que tal... ...o al famoso Juan Medina... ...separando a dos gallos... ...el cual por si alguien no lo sabe... ...Juan Medina es un viejo boxeador argentino... ...y por lo tanto encargado de la protección del... ...mira... ...son trompadas de Juan Medina... ...el campo de boxeador... ...acabaría ganando el basurero... ...esto lo ponía como casi ganador de este torneo del 2016 del quinto... ...y llegando justo antes de la última fecha del evento... ...una segunda fecha especial de dos contra dos... ...vengo de un barrio barato... ...flasho que vivo en el gueto... ...después de todo de vos no veo mal rap... ...no jugué mi puesto... ...vení a hablarme cuando ganes un quinto... ...y tengas una de estos... ...donde vimos a la pareja de amigos del basurero y Duki... ...hacer travesuras al mantequero... ...tristemente perder de forma muy temprana en octavos... ...y el nacimiento del niño hemorragia... ...yo soy un duende porque donde piso traigo magia... ...siendo además cuando nuestro coge elefantes que venía con la serpiente... ...porque mamba es una serpiente daría un golpe en la competición tras meses fuera... ...lo miro a Eko pero Eko no mira... ...porque es tan depresión como la Eko no mira... ...siempre vos... ...siempre vos... ...me encanta... ...donde este joven que llevaba como hemos visto desde los inicios... ...empezó a ser tomado en cuenta como alguien con un gran potencial... ...simplemente yo te mato cuando te tiro este kill... ...que no es tanto con Dani que sos solo un berretín... ...que pasa sin darme el auge ya no es tan king... ...llegando a hacer una hazaña que lo posicionaría en su futura carrera... ...a ser campeón nacional ganando esta fecha especial por parejas... ...seguro los bobos quedan caducados... ...tire con un par de rimas y lo tengo educado... ...yo no siento las piernas pero que gano sentado... ...3, 2, 1... ...bueno silencio... ...entrábamos así a la jornada final de este evento del 2016... ...con todos los gallos como super estrellas por el mundo y con el ambiente perfecto... ...estoy orgullosísimo y quiero dejar en claro que para todo el mundo que nos está viendo... ...para todas las personas que nos están viendo afuera loco... ...Argentina tiene un nivel de la reputísima madre... ...Argentina en el rap le va a pasar el trapo a más de uno guacho... ...el basurero se convertía por puntos en campeón absoluto del año... ...y ya todo lo que quedaba era disfrutar... ...y la verdad no me podéis negar que esta imagen con todos los jóvenes felices... ...disfrutando del quinto no es maravillosa... ...sabiendo estos momentos actuales de mierda mundial... ...vos te tiras al público compañero como en psicopedia... ...y terminas siendo cancerbero... ...esa referencia... ...eliminado por sorpresa muy temprano por un joven haciendo un salto de canguro por plaza... ...aunque hablando de canguros nuestro coge elefante seguía arrasando como la última fecha... ...y se encontraría en cuartos contra el sin dientes donde todos ya sabemos lo que pasó... ...que pasó... ...saben que tengo que el flow tranquilo yo te bajo desde la rima... ...te meto una plancha y tu vida se termina... ...quería la avalancha yo se la hago con la rima... ...eso... ...de costumbre y aun siendo ya ganador el basurero arrasaría en toda la jornada... ...mientras que el futuro colaborador del conejito malo se mostraba cada vez... ...con un estilo más ligado al arte y no tanto a la batalla... ...nuestro molusco divino hacía cosas de molusco y tiró 34 estérculas preciosas... ...y nacería amigos y amigas el tomate fresco de verdulería... ...que puso tan rojo... ...que guay... ...y llegaría a la final al igual que el basurero como decimos... ...arrasando a su compañero de grupo y a un molusco que venía fascinando al mundo... ...fácil en tu pozo... ...encuentro agua del oasis en este pozo... ...hoy debe meter un gol Ramsey porque hoy muere un famoso... ...en la escena de Ramsey... ...aunque ya estaba el ganador del evento la final del año... ...entre posiblemente las dos mayores leyendas de la competición... ...claro... ...yo te vi pesar... ...yo te vi pesar... ...te gané... ...también te vi... ...como me pudiste ganar... ...pero el tiempo me enseñó que esto pesar... ...te igual ves a levantar... ...por eso por más que me cagues el torneo vine a gritar... ...que soy el campeón original... ...ya te voy a clavar la rima que te van a enseñar... ...te van a pegar porque es un golpe rotundo... ...vos podés decir que soy el campeón original y que lo grite todo el mundo... ...pero yo tengo dos puntos... ...por lo tanto en la tabla vas a seguir siendo el segundo... ...claro... ...me caerse... ...allí después de una batalla preciosa que suponía un final de año y de ciclo... ...conseguiría ganar el segundo de la tabla... ...claro... ...claro... ...tremendo... ...pero mira como fueron creciendo... ...y estos niños y jóvenes estaban haciendo historia en el mundo... ...lo que empezó como una quedada de diez amigos era el movimiento más seguido de las batallas... ...habiendo superado a la propia Red Bull en seguidores en redes sociales... ...pues sus películas eran nuevos famosos... ...a mí me parece muy gracioso... ...y es un cambio muy raro... ...no sé... ...que te reconozcan por la calle antes del rap nunca me había pasado... ...pero antes yo a los eventos que era mi papá... ...hace un montón... ...o sea 2009... ...que 60 personas era nunca... ...es una gente que ha hecho... ...claro... ...no te puedo creer... ...y ahora de ir... ...a un evento donde andai dos mil personas... ...cuatro mil personas... ...es... ...no puedo creer... ...de alguna manera el quinto no era una competición... ...como el resto del ambiente era el de un grupo de amigos... ...al igual que en el colegio... ...claro... ...bueno hermanos... ...los invito... ...este es mi stream... ...Luki CMK... ...Luki CMK... ...Luki CMK... ...Luki CMK... ...Luki CMK... ...Mientras jugamos al Freddy... ...el futuro está en el partner... ...Youtube... ...Tenemos partner boludo... ...Youtube... ...Tenemos pa... ...el quinto tiene partner... ...Tenemos partner... ...Con el nuevo video... ...me compré un Ferrari... ...eran los nuevos personajes... ...de una serie de televisión... ...con el video... ...que lindo que soy en HD... ...y Mufasa también... ...la dupla de Alejo y Mufasa... ...era muy carismática... ...los jóvenes generaban... ...una gran empatía... ...y atracción de los más pequeños... ...y al mismo tiempo... ...fascinaba ver su implicación... ...pues su único objetivo... ...no era ganar el evento... ...sino compartir... ...lo que más les apasionaba... ...en la copeputa... ...yo soy el que... ...máster... ...y Macadul... ...buca dulce... ...y las tetas de Juan... ...gente como Duki... ...estaba empezando... ...a ser pionero... ...en el trap de Argentina... ...y en general... ...lo que hacía diferente... ...a este evento... ...es que todos eran... ...una pieza de un sistema... ...que generaba... ...todo tipo de sentimientos... ...yo elijo... ...si compito... ...con mi compañero... ...o solo... ...y el otro equipo... ...hace lo contrario... ...si yo compito... ...con mi compañero... ...el otro compite solo... ...va a tener... ...un minuto cada... ...lado digamos... ...llegando así... ...la despedida de esta temporada... ...2016... ...en el parque... ...con una fecha especial... ...por parejas... ...con un particular formato... ...de 2 contra 1... ...lo que nunca te dijeron... ...no nos comparemos... ...porque a mi me gusta el rap... ...a vos te gustan los raperos... ...o pa... ...allí tendríamos... ...otra jornada preciosa... ...donde tras la caída... ...del coge elefantes... ...y la serpiente... ...y la ausencia del basurero... ...tendríamos... ...a las dos nuevas... ...parejas favoritas... ...porque somos dos... ...pero... ...siempre hay alguien... ...atrás tuyo negro... ...el rayo se unía... ...a su mejor amigo... ...y se mostraban... ...aparentemente... ...infranqueables ese día... ...y tu rap me mantiene... ...con razón... ...no tengo ni dos pesos... ...es una mierda... ...y va en exceso... ...somos dos... ...quiero que entiendas... ...que si tenemos más pesos... ...no tenés dos pesos... ...y eso te pone mal... ...entonces me hago de mierda... ...a ponerte a trabajar... ...claro... ...mientras que por el otro lado... ...la leyenda de la competición... ...se unía al joven molusco... ...en busca de sorprender... ...con sus destellos de magia... ...y se plantaban en la final... ...eligen las chicas... ...eligen las chicas... ...y superó todos los límites... ...habidos y por haber... ...cuarenta millones de visualizaciones... ...como nosotros... ...en ella hubo decenas de factores... ...que determinaron... ...su simbolismo... ...entre ellos la disputa... ...entre dos veteranos... ...cuyo trayecto... ...fuera del quinto era opuesto... ...te gustan las vocicitas... ...y a Andertan... ...como putita... ...yujuuu... ...con y estoy listo para vos... ...qué personaje que es... ...un cada vez más... ...cuera de las batallas... ...e introducido en el bando... ...de Sudamétrica... ...y otro al estilo... ...yendo evento tras evento... ...sin recibir una moneda... ...las ganas de los dos jóvenes... ...por demostrar quién era mejor... ...llamaba demasiado la atención... ...y tuvo su esperado encuentro... ...durante la réplica... ...allí el molusco... ...debido al formato... ...se quedó solo contra los dos... ...y a pesar de haber tenido... ...una fecha con muchos altibajos... ...logró enlazar unas respuestas... ...que lo hicieron pasar a la historia... ...al� territóricamente... ...como de completo... ...es buenísimo... dar un mensaje de hip hop y de bueno, rap en mi caso. No me voy a extender en detalles, lo que voy a decir a continuación es mi versión, entendiendo que hay otras y mi relación con Alejo empezó a empeorar a medida que yo detectaba una falta de compromiso. Finalmente el desentendimiento final de Alejo que ya no solo no aparecía en las reuniones que teníamos semanalmente por Skype, sino que tampoco llegaba horario al evento, no le importaba. El quinto éramos los dos y que así esto no podía seguir. Así que le propuse por última vez, o tomar compromiso o entender que el quinto tenía que terminar. Que yo no pensaba hacerlo sin él. Última batalla del quinto escalón. Ese año el quinto terminó. El quinto seguiría unos meses más en plaza, pero las aglomeraciones inseguridad y masividad de estar rodeados de miles de personas lo terminó por alejar al escenario. Durante esa temporada se vivieron grandes momentos, pues si algo tiene el quinto es que sus figuras fueron y son verdaderamente una cuna de talento. Si bien esta aventura tenía como único objetivo reflejar el paso del quinto desde su creación como una idea de amigos y recordar como fecha tras fecha fue creciendo hasta el último evento que lo convirtió en un fenómeno masivo. Aunque lo mostrado aquí no es ni un 5% de todo lo que fue esa etapa, ni mucho menos puede reflejar jamás su verdadera trascendencia cronológica para el desarrollo de toda la industria urbana. Solo es quizás el intento de alguien que extraña esos momentos e ilusión en las batallas, queriendo revivirlo, sabiendo que jamás volveremos a tenerlos. Sinceramente muchachos, hoy levantemos la mano porque tuvimos la eficacia y al que hay que darle es al hip hop. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Esa rima! ¡Espectacular! ¡Qué bien! ¡Gran cierre! ¡Sí, sí! ¡Muy buena! ¡Me encantó! La verdad... ¡Me encantó este video! O sea, me encantó. Me puede gustar tanto. Me parece espectacular que nos ayuda a contextualizar un montón sobre... Sí, aprendí mucho. O sea, me encanta saber tanto... Bueno, no me hago la capa, ¿no? Obviamente me falta muchísimo, pero... Entender. Me encanta entenderlo. ¿Dónde salieron? ¿Quiénes son los que crearon el quinto escalón? ¿Cómo lo fueron llevando? ¿Por qué terminó? Más o menos ahí dejaron entrever que hubo una coordinación final entre los dos y por eso dejaron de lado. No sé si habrá algún video sobre el post Epocadoradas y... ¿Cómo empezó la FMS? ¿Cuándo fueron a participar a las Red Bull? No sé. ¿Qué es el video que sigue? Digamos, si queremos seguir con la historia de esto. ¿Qué tendríamos que ver? Eso me gustaría que comenten. Estaría bueno, porque realmente nos encantó el humor de freestyle para saber. Me encantó. Y creo que puede estar muy bueno. Me encanta la cantidad de gente que salió de acá. O sea, me encanta, me encanta. Me vuelve loca. Sí, se masificó mucho y me parece que es muy difícil controlar tanta cantidad de gente. Sí, se le fue a las manos. Me parece que nunca llegaron a ponerse a pensar esto. O sea, el movimiento que provocaron es una locura. Claro. Y creo que a partir de esto surge la FMS y los eventos ya más en estadios porque ya las plazas eran muy difíciles. Era mejor ya tener micrófono, tener... Claro. Claro. Que los eche la policía. Ya era todo un tema de logística sobre todo. Sí. Así que sí. Muy, muy bueno. Me encantó. Gracias por recomendarnos porque es muy bueno y sí, nos falta mucho porque no sé. Sí, y nos falta mucho. Nos falta mucho, obviamente. Bueno chicos, si les gustó el video, por supuesto, ponganle me gusta. Suscríbanse. Todo el día de seguir viendo. Suscríbanse aquí en la campanita. Empiecen a seguirnos en Twitch. Síganos en Twitch que estamos transmitiendo ya en vivo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.